La Catedral de Valencia acogió la celebración de la Misa de Pontifical en honor a San Vicent Ferrer, presidida por primera vez por Monseñor Enrique Benavent como arzobispo de Valencia. Aseguró que nuestro patrón une a todos los valencianos, por los que ha pedido su intercesión. La predicación como es tradición en lengua valenciana corrió a cargo de un religioso dominico recordando las predicaciones del santo valenciano que perteneció a esta orden. En esta ocasión fue el sacerdote dominico Vicent Grau. Tiene que comenzar así una predicación de San Vicent. En guany celebrem el centenari de la coronación de la Mare de Déu dels Desemparats. Este esdeveniment fa que desenrolli el sermó pensant en el contingut de la predicación de San Vicent en relación a la Verge María, mostrando así la devoción que le tenía. En guany, centenari de la coronación de la Mare de Déu dels Desemparats, el Padre Jofré y San Vicent Ferrer tornen a juntarse en la seva misión común, predicar l'Evangeli. Sí, a través de las obras de caridad del Colegio d'Orfans y de la Confradía de la Mare de Déu. El religioso centró su sermón en las predicaciones de San Vicent Ferrer relacionadas con la Mare de Déu para demostrar la gran devoción que le tenía. También señaló las grandes similitudes entre el Padre Jofré, impulsor de la devoción a la Virgen de los Desemparados, y el Santo Dominico. Los dos fundaron el mismo año, en 1410, dos obras de caridad, de renom y a más a más las primeras de Europa. El Padre Jofré, el primer hospital de Folls. San Vicent, el primer colegio d'Orfes. Las dos obras sociales continúan hoy en cara la suya tasca. Los dos fueron grandes predicadores, y no solo serían predicadores, sino evangelizadores. ¿Coincidències o providència? Hem de pensar que l'amistat i la coincidència en el temps dels dos valencians i les seues obres de caritat és per major glòria de Déu. De la mateixa manera que el Padre Jofré volgué que l'Hospital de Folls estiguera baix el patronatge de la Verge Maria, de la Mare de Déu, també Sant Vicent posar a la Mare de Déu com protectora del col·legi d'Orfes que funda. Tras la celebració en la catedral i dentro de los actos en honor a Sant Vicent Ferrer, també se celebró la procesión cívica des de l'Ajuntamiento hasta la Casa Natal del Santo. El acto finalitzó con la ofrenda a la imatge de Sant Vicent en la plaza de Tetuán, la interpretación de himnos i una mascleta. Por la tarde tuvo lugar la solemne procesión general, con el itinerario habitual realizando estaciones en los lugares vinculados al Santo Dominico, como son su Casa Natal, la Iglesia de Santo Domingo y la Parroquia de San Esteban, donde está su pila bautismal. Gràcies. 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 Gràcies.